Bueno, vamos a ver, a recapitular para que cerréis el vídeo y para que también lo vean vuestros copias de las marcas. Entonces, habíamos dicho que el PIB era el valor de la corriente de bienes y servicios generados por una economía en un periodo de tiempo. Y que, bueno, pues que el periodo de tiempo era un año, la economía podía ser una movida autónoma, podía ser un ayuntamiento, podía ser el Estado español, podía ser la Unión Europea o el mundo también, ¿no? Y que generalmente el periodo de tiempo era un año. Entonces, que el PIB que se utiliza como medidor, aunque ya veremos en otro apartado de estabilidad que no hay un buen medidor, por eso existe el IDH, índice de desarrollo humano, y ahora vamos a ver magnitudes derivadas. Hay varias formas de determinar magnitudes que también sirven para medir, ¿no? Entonces, el PIB que refiere con los recursos o los factores nacionales que trabajan en el extranjero y con los factores extranjeros que trabajan en España. Entonces, el PIB que se utiliza en el gruto más la renta de factores nacionales, o sea, lo que los factores españoles, los que los trabajadores españoles producen fuera de España, por ejemplo, el caso de los primos de un compañero de clase que los digo que trabajaba en Andorra, pues sería el PIB que trabajaba en Andorra, pues sería el PIB que trabajaba en Andorra. Y hay que restar la renta de factores extranjeros, todos aquellos extranjeros que están trabajando en España y que no tienen nacionalidad española, por ejemplo, como os decía, no, la gente que es senegaleses o nigerianos o gente de Sudáfrica, o sea, de sub-saharianos que trabajen en los invernaderos. Si no ellos paguen, aparte de ser un delito y economía sumergida, y no aparte de un sitio, si no ellos paguen en nómina, y si ellos paguen en nómina, no hay en parte del PIB sino del PIB de su país, ¿de acuerdo? Luego, tenemos la diferencia entre las magnitudes, medidas en términos netos y brutos. La diferencia que hay en términos netos y brutos y en la amortización. La amortización y aquí el dinero que se guarda, como os había dicho, o que se utiliza para poder sustituir maquinarias y elementos de producción, lo que son bienes de capital, cuando se deterioren y queden obsoletos. Entonces, podemos hablar del PIB que sería el PIB que sería el PIB que no es amortizaciones, y el PIB que sería el PIB que no es amortizaciones. Las siguientes, o las siguientes magnitudes que podemos introducir son cuando trabajamos a precio de mercado y a coste de factores. A precio de mercado, que es según yo pago esto en el mercado, y a coste de factores sería según sale el precio final de la fábrica, no según se paga bien o no. Entonces, a precio de mercado, hay que sumar los impuestos indirectos, el IVA, por ejemplo, y restar las subvenciones que da el Estado. entonces puedo hablar del producto interior bruto a coste de factores más impuestos y menos subvenciones producto nacional bruto podría ser producto nacional bruto a coste de factores más impuestos y menos subvenciones producto nacional neto a precio del mercado y producto nacional interior neto a precio del mercado si quiero capturar el producto interior bruto a coste de factores y me da el mercado lo que toca es despejar y sería lo mismo ¿no? ¿vale? entonces una vez que tenemos esto la última diferencia o las últimas posibilidades para determinar las variables macroeconómicas es trabajar en términos nominales y términos reales yo decía que términos nominales es cuando valoramos la producción del año o del país según el precio del año ocurriente o del año actual estamos en 2022 según los precios del 2022 ¿vale? y en términos reales se valoran en función de los precios de lo que se llama el año base o lo que yo lo mismo porque los costales, así que estamos haciendo ejercicio y dejé adreven esta columna para que lo veamos ¿no? entonces me dice en el año 2019 generalmente dará siempre como indicadores o con los índices números de 100, 100 y todo el 100 y siempre el año base 100, en 2020 100 y en 2.905 esto es sobre la cantidad como número índice y los precios en primer año y en segundo año y en segundo año y en segundo año y en segundo año entonces si mido respecto a los términos nominales digo, coño, el segundo año el PIB creció en un 25% la economía va bien, pero para saber si de verdad la economía va bien, o sea, si produzco más y ese incremento del PIB no lleve debido a la inflación cuando llevemos a la inflación veremos que distorsionan las magnitudes entonces, aparte de moverte a la gente, pues tengo que valorar el PIB real en función de los precios del año basco que lleve un elemento entonces, el primero va a ser 100 el segundo sería 100 unidades adquisimente por uno sigue siendo 100 y el tercero sería 105 por uno que sería 105 entonces, vemos que este supuesto crecimiento del PIB porque creemos que la economía creció un 56% en el fondo, no era real sino que lo que se produjo fue una inflación bastante rara, ¿no? por eso muchas veces, oís seguramente en la tele, que la inflación viene y viene a los gobiernos ¿por qué? porque al haber inflación, los gobiernos recauden más porque al subir los precios la recaudación tan sencillo como imaginaros que yo voy a comprar algo que me cuesta 100 euros y me clave un IVA del 20 pues tengo que pagar 20 euros lógicamente al Estado como el posible pero que hay una inflación por ejemplo de un año a otro hace que este precio por ejemplo del año 2021 se convierta en el año 2022 algo que pasa por ejemplo con el tema de la alimentación y demás en vez de ser 100 euros pues son 140 euros y evidentemente el 20% de 140 euros son más que menos luego en muchas ocasiones por eso oís que la inflación beneficia a la recaudación de los gobiernos y habrá gente que dice ¿pero cómo puede ser eso? pues bueno vale ¿alguna duda? gracias nada pues ya no puedo presentar eso no 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 no